Va. Bueno, textos en español, voces en español, ya os he dicho que nos voy a atorrar. Y la dificultad lo ponemos en difícil o qué? Si es muy difícil ya lo bajaremos. Por cierto, vamos a ver qué rendimiento me da el juego. Bajo un nuevo sol. Este es uno de los juegos que más exige a las consolas de nueva generación. No pasan de 1440 a 30. Sí, estoy en 4K60 a Fullegid. Creo que estoy a Fullegid. Le daba el del SS en modo calidad. Pero estos siguen persiguiéndole a alguien. Hola, Exotegui. Es maligna. Sé valiente, hechicero. La lucha solo acaba de comenzar. Vuestra madre se preguntará dónde estamos. Ha sido un largo viaje. Anda, ve a estirar las piernas. Sigue al rey Hugo. Amicia. Mira, eso. Un castillo. Vamos a verlo. Bueno, bueno. Muy bonito el paraje, ¿eh? ¿Cómo se salta? No sabemos todavía. Sí, prefiero francés, pero os estoy haciendo un favor. Lucas, el pérfido está invadiendo mi castillo. Este no es Play Anywhere, perículo. Super Buwi, muchas gracias. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa, ¿eh? Voy a poner... Voy a poner subtítulos, ¿vale? Porque hay gente que lo ven pequeñito... Y bueno, si... Aunque esté en español, voy a poner subtítulos, ¿ok? Amilia parece mayor. Amicia a la Amazona. Quizá... Quizá un poquito. Corre. Vamos. Ven, Amicia a la Amazona. Hay que encontrar un buen escondite. Me quedaré a vuestro lado, mi rey. Bien. Intentemos no perder la revista. Sí. Seis. Si quieren, nos moveremos. Siete. Ocho. No me dejan. Seve. Diez. Se han pillado. Sí, sí. Que me he ido a un sitio que no me permitían pasar. Supongo que en las... Es que, no sé, donde me permitirán... He intentado pasar detrás del árbol y no me dejaban el juego. Vale, o sea... Esto no vale. A ver dónde quiere que nos encontremos. Que nos juntemos. Nosotros no valemos. Vamos a repetir. Por favor, por favor, por favor. Vale. Mi vil corazón se deleitará con la emoción de la caza. Huid. Huid, necios. Esta vez... Solo contaré hasta cinco. Vamos a Amicia. Rápido, mi rey. Tres. Cuatro. No sé dónde quiere que... Bueno, igual es simplemente un pilla-pilla. Está de camino. No mostraré clemencia esta vez. Os ofrecí mi último destello de bondad. Os leo la mente. Sé que el rey Hugo zampa manzanas de noche. Ah, si no es quedarse en un sitio. Creo que es simplemente evitarle. ¿Por dónde ha ido? ¿Estáis ahí? ¿Dónde os habréis metido? ¿Sabes qué? Deberíamos darle caza. Deberíamos darle caza. El pérdido cae sobre vosotros. Vale. Me acerco a Luquitas. ¿Dónde está Luquitas? Se nos ha puesto a tiro. ¡Venga! ¡Venga! Las gemelas curvas, Bernaloria. Pero prueba las cosas, Bernaloria. Este juego es la segunda parte de Plague Tale Innocence. ¿A qué castillo llego? ¿A este? Espera, ¿esto tiene blur? Esperad un poco, ¿eh? Porque aún estoy... Vale. Adiós. Adiós, adiós. Ven, vamos a ver el resto del castillo. Como vos deseéis, mi rey. Vale, venga. Vamos a ver el resto del castillo. Este no corre. No sé, ¿qué es lo que pretende? Este es el resto del castillo, ¿no? Pues estamos hablando de algún otro castillo. Ah, vale, vale, allí. Ok, venga, corre. No me deja correr. Sí, sí, la torre del... No es que no la había visto, ahora la he visto. No, por ahí no puedo ir. Habrá un caminito o algo, me imagino. ¿Puedo subir a esas rocas? Vale, pero... No te caigas. Niño, no subas. Sí, claro. El rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza. ¿Qué veis desde ahí arriba? Mi reino. ¿Y es próspero? Lo era, pero Lucas nos atacó. Cierto. El infame hechicero. ¡Oh, un río! ¡Es el mar! Vamos por ahí. A ver, que ya sé que ese Puku está bien. Tranquilos con Puku y con todo eso. Tranquilos, que no se lo han cargado. Tranquilos. Relax. Muy bonito. Estoy en ultra 4K. Aquí se acaba mi reino. Que lo sepáis. ¿Esta rama es vuestra frontera? Sí. Gracias a DLSS, claro. Cuidado, Amicia. Llega al castillo. Ok. Van a atacarnos. ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? Quédate en la frontera. Y un de los antes de que crucen. ¿Eh? Viene de tu muestra, Amicia. Tras hablar, ya vienen los hombres del hechicero. Los ve. Salvaremos vuestras tierras, mi rey. Vale, apunto con la onda. RT. Y disparo para disparar. ¡Si se han ido todos! ¿A quién? Si se han pirado. Ya he disparado. Pero no sé aquí quién quieres que le dé. Había unos pajarracos. Los ve. Salvaremos vuestras tierras, mi rey. Ah, eso es. Vale. Joder, la piña. Sí. Sigue. Vienen más barcos. Ninguna sucia magia mancillará este reino. Solo la magia buena. Tira otro, tira otro, tira otro, tío, huevos. Tira otro, tío, huevos. Esto tiene un poco de auto... Cuando fijas objetivos, se quedan en auto... En auto-aim, ¿eh? Hola. Ah, hola. Hola. Estaba de paso y escuché tu onda. Ah, es que hace mucho ruido, sí. Quería preguntaros si podía jugar con vosotros. Pero este se encarga del cañón y es un inútil. Seguiré hundiéndome. No podrán con nuestras defensas. Dale a una, que se me van a escapar. Siga disparando ese cañón. Sí. Están con el culo al aire. Culo malvado. Eh, calma. Empiezas a hablar la lengua del diablo. Es la guerra. La lengua del diablo. No digáis improperios, niños. Vale. Dale el golpe de gracia, Tony. Bueno. Ahí, ahí. Este va con build de fuerza. Lo que os gusta a vosotros. Eso. Pegar un zasca y se acabó, ¿no? Eso os gusta. Eso os gusta. Así vais por la vida. Con un espadón dos veces más grande que vosotros. Si no, no os sentís confidente. Vaya, al niño le pasa algo. Se ha querido ir muy pronto. Amicia. Amicia. Seguid, mi Alteza. La guerra terminó. Vamos, sigamos el río. Hundiste un montón. Eres una capitana genial. No, no puedo ir por el río. Y te lo ha hecho bien. Así es. Sí. Me gustaría tener un amigo como él. Lo sé. Pero pronto nos acomodaremos y harás amigos. ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás. Ah, para saltar. Ok. Ah, no es para saltar normal, sino para saltar por obstáculos. Tendremos que trepar. Esta vez me subes tú. ¿Cómo? Es broma. Te ayudaré. Es que pesas mucho. Este es el juego, creo que hasta ahora, con el permiso de Cyberpunk, que más ha hecho sufrir a las consolas. ¿Qué me dices? ¿Atacamos? Vale. Estoy listo. Y una cosa os digo, o sea, aquí hay que poner AMD Super Resolution ya en todos los juegos. Se tienen que encargar ya Microsoft y Sony de hacerlo. Y ya nos olvidamos de resoluciones y de mierdas. Cerrada. Está cerrada. Nos han visto venir. Eh, pasadizo secreto. Vamos a colarnos. Sí, buen plan. No tenemos, no tenemos una pequeña, como tenemos la farolita de Dark Souls o de la antorcha favorita, porque a mí me gustan las farolitas con estos. Me he acostumbrado, tío, en el dengue. Adiós. Esto pasa por ir a cotillear a sitios. ¿Veis, niños? Niños, no vayáis a casas en construcción a jugar. Es peligroso. Por hoy es suficiente. Sí. Amicia. Hay comida y ropa. Aquí vive alguien. Hemos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora, tengamos cuidado. ¿Lo hueles? ¿En qué plataforma es mejor jugarlo? Hay muy pocas diferencias en consola y en PC mejor, claro. En consola está a 1440 y 30 FPS. Aquí se pueden coger cosas. Aquí solo me dejan dar. Bueno, gráficamente es impresionante, ¿eh? Impresionante, chavales. Hay que tener un PC de combate de ahí para arriba, pero vamos. Y en consola creo que se ve de cine, ¿eh? Es una ciente. Esas cestas son colmenas. ¿Colmenas? ¿Por qué están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. Sí, sí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Que aquí hay colmenas quemadas. Bueno, de hecho, aquí ha ardido algo, ¿veis? Aún están las cenizas. Qué bonito meterse en aventuras donde no nos llaman. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está Vicente? No, la frase es... ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? No, 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 Álvaro. El primero estaba en francés. El primero yo, y está resubido, lo jugué en francés. ¿Cuántos sois? Porque es el oficial. El oficial no es inglés, es francés. Nos iremos ya mismo. Mentiras. O la UVO. No sé qué está pasando aquí, pero no tenemos nada que ver. Mentiras. Ladrones. Os de pedazos. ¡Joder! Esto se ha convertido de pronto en... ¡Volved aquí! ¡Tenemos que salir! ¡La puerta! ¡No, no! ¡Ven! ¡Aquí! Bueno, ya empezamos. ¡Sí, ya verás! ¡Estáte atento a la salida! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Esta vez no dejaremos escapar! Pero bueno, esto parece de The Evo Within. The Evo Within. Vamos, corre, corre, corre. Adiós. Esto yo creo que nos tenemos que quedar a verlo, si no nos van a ver. ¡Hala! ¡Hala! Sigue agachándote para no hacer ruido y escóndete en la maleza para ser invisible. Ya, ya. Tenemos que salir de aquí. A ver... Si este no se da la vuelta, porque soy experto. Ven a matar. No, porque no nos van a ver. Matías, ven. Le han hecho daño al abuelo. Aquí esto es... Ven esto. Sí. Por la casa, por la casa. Bueno, pero esta peña... Nos encontrarán, debemos seguir. Nos encontrarán, debemos seguir. Bueno, esto está semi-escriptado. ¿Puede que aún haya más cerca? Id a ayudar a los demás. No me encuentro bien, Matías. Me importa un bledo. ¡Oh, my God! Pero no se vuelve. Yo me encargo. ¿Cómo yo me encargo? La caja de herramientas hará ruido. No volverás. Sí, sí. Para hacer menos ruido, puedes lanzar proyectiles. Mantén pulsado RB para el menú de selección. Necesitaba trabajar, maldita sea. Sí, pero... Selecciona lanzamiento manual con RS. Ah, vale. Tengo que salir de aquí. ¿Alguien sigue escondido? Largo. De buena risa. ¿Por aquí? Hay otro ahí, ¿eh? Bueno, ya estamos en Riyerba Alta. Sí, vamos a tener que trepar, pero... No, no. A ver, hay algo que pueda... No. Bueno, pues nada. Dios, viene el brother, ¿no? No, no, no viene. No creo que consigamos hacer esto sin que nos oigan, pero bueno. Bueno, pues de momento GG. Y ahora... Por arriba. No. No, por aquí no. ¿Puedes saltar esto por arriba? Ah, por abajo. Por abajo. Ok. 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 A ver, ¿qué correr? Y. Bueno, vamos por la hierba. Esto está petada, gente. Esto está hasta arriba... ...de terroristas. A ver, ¿y cómo le distraemos al bro? No. Tengo que pensar cómo le distraemos. ¿Qué es esto? Mantén pulsado para el menú de selección. Lanzar jarrón. Impresionante. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Si corro, se levanta. No corre... No corre... No corre... No corre... En versión... Agachado no corre como en Elden Ring. En Elden Ring puedes correr agachado. La han bloqueado, gente. Genial. Allí hay un agujero. ¿Dónde hay un agujero? Mirar. Mantén pulsado el EV para las opciones disponibles. Vale, pero ¿dónde está el agujero? Ah, aquí. Venga. Uf. Mucho control raro. Habrá que hacerse. Pero venga. Pero venga. Hugo pesado. Pero ya puedes abrir. Sí, bien hecho. ¿Dónde están? ¿Han encontrado a Tony? No lo sé. Necesitamos una salida. No podemos dejarlo así. Se les apañará. Debemos irnos, Hugo. Si nos atrapan, nos matarán. Pero, ¿y si lo matan a él también? Shh. El silencio. No sabemos si lo matarán o no, pero... No sé por dónde ir. Si por la derecha o por la izquierda. A ver. Vamos a probar. Yo siempre hago las cosas raras y luego no son así o me matan o algo. Raras quiere decir que siempre pienso lo más complicado. Cerrada. Cerrada. Vale. Bueno, eso me quita un... Cinemática. Para, por favor. Fuiste el mayor error de papá. Pero lo solucionaré. Para. Hugo, detrás de mí. ¿Quiénes sois? Nos perdimos. Ya nos vamos. Tú, suelta al chico. Estos son de los del casco, ¿eh? No, acabamos de llegar. Es culpa nuestra que se retrasara. No tenéis derecho a estar aquí. Encárgate tú. Y no me decepciones. Ya empezamos. El chico... Ya tiene edad de aprender. No debisteis venir. No quieres hacerlo, créeme. Hablas demasiado. Ahí no me ha dejado hacer ningún time event. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha convertido una rata gigante ya a misia? Es que no me acuerdo cómo acabó el... Bueno, conseguimos matar al... A ese cardenal que era el que... ¿Es esto un sueño? ¿O ha pasado algo que... No, no. A Hugo no. Hugo ha visto algo... Que ha sonado a enjambre de ratas. Bueno, enjambre. Y ahora... Y ahora tampoco. Hola, Gully. ¿Fue Hugo el que hizo algo o ella? O Hugo vio algo que hizo ella. ¿O Hugo vio algo que hizo ella? ¿Hugo tiene superpowers? No me hagas daño. ¿Qué es esto? Eso, eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La corrupción. Vamos a jugar con los dos. Ey, ¿qué os parece esto? ¿Eh? ¿No queréis Nesgen? Al menos en gráficos, claro. Porque Nesgen son muchas cosas. No, no te vayas. Respira. Respira. Claro, es que dan ganas de quedarse mirando. Bueno, ya veo dónde voy a poder. Porque como has inscrito en todos los sitios, o incluso un charted, en todos los sitios donde puedes agarrarte o interaccionar, suelen tener colores diferentes. ¿Veis? Como una especie aquí de blanco, para que sepas por dónde te tenías que agarrar o no. Eso ya es una constante en... Bueno, esto ya empieza a ser la fumada. Ya, ya estamos otra vez fumando. Eso lo digo yo. Las amapolas. Bueno, no son amapolas, son flores rojas. Me parecen margaritas gordas o tabaculos. Pero en rojo. Break. Es caca de gaviota o de paloma. Pues así os diré como chascarrillo. Que el pipí de los pájaros es prácticamente ácido úrico puro. Por eso corroe las... Y hay que quitarlos de las... Pues de los grandes monumentos de piedra. Iglesias, catedrales. Porque carcomen la... El ácido se come la piedra. Y el ácido, pues es el pipí de ellas. Hola, Dilex. Y Randa. Es caca y pipí a la vez, correcto. Es caca y pipí a la vez, correcto. Bueno, esto era todo tutorial. Intuyo. El correr es el que no sé si me ha... Se corre con RT. Bueno, no, no está mal pensado. Correr con RT para poder tener libre el... El... Ah, que lo tengo que mover yo. ¿Qué hago? ¿Me meto en el agua? Cuando caes sobre el auto... Tienes que lavar inmediatamente... Porque corroe la pintura, exacto. Las cacas de pájaro corroe la pintura. Sí, sí. Desaparece. Se purifica. No, no, no. Tres son... Son multitud. Se ha despertado. ¿Has dormido bien? Estaba soñando. ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí. Y... Yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba. Ah, puedo mover la cámara. ¿Qué pasó, Amicia? En la granja. Jugábamos junto al río, ¿recuerdas? Pero te sentiste muy cansado de repente. Así que te traje aquí y te quedaste dormido. Será por falta de sal en la sangre. Pero, Amicia... Ha sido un largo viaje, Hugo. Estamos agotados. Pero la ciudad roja está cerca. Haremos que te vean allí. Nos reuniremos con un gran alquimista. De la orden. Saben mucho acerca de la mácula. Llevan siglos estudiándola. Pero no vinieron a ayudarnos en Guyena, antes de nuestra huida. No sabían que la Inquisición nos atacaría. Pero ahora nos recibirán. Esperemos que nos resarzan. Lo harán. La mácula no está solo en su sangre. Incumbe a todos. Y puede cambiarlo todo. Bueno, aquí estamos con un buen cupo de lore y historia nada más empezar. Pero sí es recomendable haber jugado la primera parte. Me parece a mí, ¿eh? Tus sobrinos estaban un poco violentos. Lo que pasa es que no hemos visto al final qué ha pasado. Cómo se han cargado los sobrinos del colega este. ¿No tendréis ahí a los sobrinos? Vaya por Dios. Vaya por Dios. Ya empezamos. Ah, la onda en el carro. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo salir por aquí? No. No. Solo puedo salir por arriba, me temo. O sea, por los campos de trigo o lo que sea. No puedo correr, ¿eh? Si corro, me levanto automáticamente. Bueno, va. Está mirando para otro lado ellos. Y aquí hay campo. Vale. Está el carro ahí. ¿Qué hago con el carro? ¿Para distraerlo? Hay carros para distraer... Bueno, hay cosas para distraerlos. Me imagino que... Que eso es para coger algo o para distraerlos. O sea, no tengo para tirar nada. Lanzar roca con la mano. Voy a ver si me meto en la caseta. Aquí no hay objetos. No hay para tirar nada. Mira. Tarro. Bueno. No es que sea mucho un jarroncillo, pero bueno. A ver, vamos a intentar caer por aquí. Y habrá que distraer a este último. Tenemos aquí para distraerle un... Pero deberíamos salir para ello del otro lado. Porque obviamente... No voy a jugar porque está mirando para otro lado. Bajo. Sí. ¿Qué veo? ¿Dónde está? No. Vas a quemarlo todo. ¿Y yo qué? ¿Qué? Mataste a mi hijo. Mataste a mi hijo. Prepárate a morir. Corre. La casa. Esto se propaga. Están por todas partes. Toma, bruja. Por bocachancla. Let's go. ¿Dónde está la onda? Coge la onda, coble, corre. Vamos. Sí. Correcto, muy bien Este se lleva una onda Hasta luego Lucas Oh shit Ostras Iba a rodar como en Le he dado Le he dado a rodar como en Dark Souls Le he dado a rodar como en Dark Souls Y me he quedado un poquito quieto Uno y luego al otro Bueno Bueno Ya estamos a cubierto Os juro que es instintivo Le he visto tirar Esperaba que tirara Y he rodado Tengo infinitas piedras Vale, no parece que vengan más Voy al siguiente patch He visto que hay un jarrón ahí Espera, mierda Vamos, vamos, vamos Jarroncillo What? Hay otro por ahí Esto es tutorial de combate No sé si ir al patch de la izquierda O al de la derecha Voy a intentar ir al de la izquierda Hay dos tíos ahí Si les cojo de Desde arriba yo creo Ah, genial No voy a poder ir aquí Voy a ir por abajo A ver si consigo sin que me vean Bajar Vale No sé si aquí me compensa luchar Si los dos están vueltos Voy a atacar a uno No hay más, ¿no? Los he cargado a todos Pues venga, tira Aquí no hay nada para coger Venga Ey, Sleepy Forest Perdona que estoy muy liado Muchas, muchas gracias Sleepy Forest Vamos con esos piedrazos en la cabeza Siete mesazos Muchas gracias, majo Esto es el crítico por la espalda Porque antes Cuando estaba frente al otro No me ha salido la X Yo creo que es un event Un evento, ¿no? O creo que puede ser también un O creo que puede ser Ya os digo O un evento O simplemente cuando te coloques detrás Y que no estén mirando Activas la X como un crítico, ¿no? Me la juego Me la juego Ah La madre se pone en medio No puedo hacer como en las películas Ah, se me quita ¿Qué voy a fallar? Mira Zasca Por favor Justo lo que quería Que agachara la cabeza La mamá Hola Dani Por doquier Todavía respira Está en shock Ya está Está bien Ya está Bueno Bueno Parece que esto era el Pequeño tutorial Tutorial de esconderse De ir en sigilo Y tutorial de combate Muy bien Muy bien A mí el primero Me encantó Me encantó también Fue una grata Muy, muy, muy Grata sorpresa Muy bien pensado Con el presupuesto Que tenían Muy bien trabajado Muy bonito Hola Yes Gracias Gracias Tengo que darle a ¿Está cargando? No, está cargando O se ha quedado atascado Hola Madre Como esté cargando Todas las texturas Venga Esto me huele mal Esto me huele muy mal Como no hay barra de nada ¿Esto qué pasa? Estoy dando A los botones Hola ¿Eh? No sé si lo ha hecho Él solo Porque ya ha cargado O lo he hecho yo Con el mando Porque antes estaba dándole Y no hacía nada Bueno Vamos allá Venga No nos van a atacar No nos van a atacar aquí Hugo Este pueblo está Bajo la protección Del conde de Provenza Es un hombre Muy poderoso La verdad Es que es bonito ¿Estás segura De que el alquimista Nos espera? Bueno No, no Primer book No sé Como le estaba dando Al final No sé si ha sido por mí O por qué acabo de cargar Muy antigua Tienen casas Carlitos Muchas gracias Veinte meses ahí Muchas gracias Carlitos Muy bien ¡Venado! ¡Pescado fresco del relo! ¡Hala! ¡Pescado esta mañana! ¡Es una feria! Voy a echar un vistazo con él Gracias La casa está en la parte superior Tiene una veleta de un fénix De acuerdo Y tened mucho cuidado No sé si se caen los frames En la cinemática Tampoco es que la cinemática Parezca que funciona como más Todo lo que veo Ven Seguro que hay muchas otras cosas que ver Bueno, vamos allá ¿Qué vemos primero? Bueno ¿Qué quieres ver tú? ¡Una gallina! Vale Les han hecho unas colas un poco raras a las gallinas Andan un poco como Haciendo el cruzadito El Michael Jackson ¡Ja, ja, ja! Vale ¡Vaya por Dios! ¡Ay! Esperad Un momentito Creo que ya ha contestado mi mujer Asfaltados Participen en la subasta de pescado Y compitan gratis en el juego de puntería El evento de mañana Es la esperadísima feria bodina Un poco aquí hay que ir para arriba Sí, pero aquí el asfaltado sigues Seguimos sin asfaltar, ¿eh? Por encima del mercado En cuanto llueve Esto se convierte en un lodazal Por aquí no podemos pasar Va a ver Va a haber que pasar por el mercado Por donde nos permita el juego Claro Esto parecería Assassin's Creed Nena El niño pequeño tiene dentro la mácula Que le carcome Sí Y ahora vamos a ver a unos Que han estudiado la mácula muchos años Y a ver cómo podrían Quizás eliminarla Pues no tiene más que un vino Todo vasos y ánforas Pero solo un vino Así no se puede Esto es como Ikea, ¿eh? Chavales Acabáis de descubrir el Ikea medieval Nos van a hacer pasar Por todo el santo Por todo el santo mercado Nos van a hacer pasar Y no podemos correr además Ah, tengo un Tengo Por haberlo pedido, creo Antes tengo un Un kit Tengo un kit Es que de momento no puedo usarlo Tengo Unas hierbas Que usó Hugo en la primera parte Tengo Herramientas Y un Esto de afilar Como para subir Un poquito La onda De primeras Pero necesitaré Un banco de trabajo O algo así Y Tengo Una especie de skin Para una ballesta Siempre hay truco Siempre hay truco Bueno, bueno El garrote El garrote Aquí Para el que proteste El que proteste El garrote Ahora podríamos hablar De maneras de ejecutar gente El famoso garrote Bill Español Que era un invento español Que se hacía Solo en España No te preocupes Te llevaré a hombros ¿Vale? Ah, sí Por favor Vamos allá Bueno, a mí Si ya está más cuadrada Que ¿Se ve por ahí arriba? Sí Se ve todo Sí Sí Sí, sí Efectivísimo Madre mía No, Kishin No Al menos La Creo que La Aparte La leyenda negra La inquisición española Creo que solo Mata a una persona Al revés En la inquisición Se Se desestimaron Un montón O casi todos Las acusaciones Precisamente porque Solían ser Más venganza Que realidad Donde se inflaron De matar gente Y colgarlos Y quemarlos Fue En el norte de Europa Los calvinistas Se pusieron ciegos Y los protestantes En general Pero como siempre ¿Cómo? Uno de enero Pero esto Con una bota Con una bota A Pamplona Hemos de ir Con una bota Y un calcetín Uno de enero Dos de se Tres de marzo Cuatro de abril ¿Pero esto qué es? Ja, ja, ja Han cogido Una canción De San Fermín No me lo puedo creer A Pamplona Hemos de ir Con una bota Con una media Con una media Perdón A Pamplona Hemos de ir Con una media Y un calcetín Oye Voy a bajarte Un ratito Easter egg brutal ¿Eh? Así vamos más rápido Sí Sí Por fin nos dejan correr ¿Será grande? Espero que haya camas De verdad Ojalá se vea El mercado Desde mi habitación A cuerpo de rey Claro Por supuesto Bueno Entonces ¿Seguimos O nos metemos Por ahí? No Por ahí no Seguimos No Va a ser por ahí Tienen de todo Tienen de todo Es verdad Tenemos que ir Todos juntos Claro Mira, mira, mira Que vistas Una Una ¿Cómo se dice? Mucha carga gráfica ¿Eh? Pájaros en el fondo Una línea de visión Bastante lejana Bastante, bastante lejana Humo en las chimeneas Humo en las chimeneas De las casas Pero Sí que siempre hay Una pequeña neblina Que la veréis Cuando Porque siempre Lo del fondo Cuando lo veis Vosotros No sé si os fijáis En los paisajes Siempre tiene que estar Un poco desenfocado Y con unos colores Más pálidos Que los de primer plano Eso fijaos vosotros Cuando miréis Al horizonte En la vida real Quiero decir Pero vamos Así Así exige Mira eso Creo que Podemos llamarlo hogar Sí Hogar Llevo un tiempo Sin decir esa palabra Bueno Me alegra haber venido Parece que alguien No El coliseano romano No Es un 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 anfiteatro O un Había muchísimos en Puede estar cerrado O no cerrado Si no está cerrado Es un anfiteatro Y es para Para todo tipo De De actos Parece tranquilo Y no hace tanto calor Qué bien ¿Listos para entrar? Sí, sí Sí Te seguimos Venga Nuestro nuevo hogar Hemos llegado Echemos un vistazo Sí Venga Lo haremos luego Madre Y el cuarto de Hugo Está agotado Arriba La cama está lista Gracias Ven Bestia durmiente Debes venir Amicia ¿A dónde? A la isla Tú también Te curarás Allí ¿Curarme? Pues Estaría bien Seguro Ya verás Sí, sí Sí, sí Sí que le han hecho más Un poco mayor A ella Amicia No es tan niña El chaval también es mayor Han hecho crecer a los dos Mejor confiar en lo que sientes Lo intento Pero Me atasco con la lógica Las sustancias siguen la ley natural La mácula también No necesitas la lógica Solo ser humano Igual No se me da bien ser humano Lo eres Por eso a veces dudas Me gusta bastante Cómo han modelado Amicia La mácula le ataca No Meses de descanso Cuando pasó el segundo umbral Pero el equilibrio de su sangre Es muy delicado Amicia Ve con Lucas El magíster Bodén Está en la ciudad Encontradlo Y decidle que venga Enseguida Amicia Llévate la onda Con cuidado Llévate la onda Por si acaso Okau Como suelen decir Lo que pasó con esos granjeros Nunca te vi No es culpa tuya ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar Lo que pase en su sangre La mácula evoluciona sin cesar Y lleva al portador A través de distintos umbrales ¿Y ese magíster Bodén Podrá ayudarnos? La orden lleva siglos Estudiando la mácula Si ellos no pueden No sé quién lo hará Dios Vela por él Bueno ya veis que Me estoy callando Para que escuchemos Todos la historia Creo que está siendo cauteloso Cosas de la orden Alguien sabrá algo al respecto Preguntemos Mira Un guardia Voy a preguntarle ¿Cuánto tipo representa? ¿Qué ha pasado? Ah no lo sé En tiempo no lo sé ¿Sabría decirme El paradero del magíster Bodén? Sé de un tal Ser Bodén No magíster Prueba en el mercado Otra vez al mercado Esto es un complot de Ikea Para que compremos algo Gracias Esto es un complot de Ikea Bien Por algo se empieza Qué despiste Pues claro que no utiliza El título de la orden En público Antes pasamos por la floristería Tiene que estar Por esta zona del mercado Disculpe Buscamos el puesto de flores Ah Quiere ir al puesto de flores Yo creía que Yo le he entendido Como que ya hemos mirado En el puesto de flores Y ahí no estará No, no Si ya sé dónde está El puesto de flores Está aquí Estaba por aquí El pescado Aquí, aquí, aquí está Hola, otra vez Ah, eres tú ¿Andas buscando flores Para el pequeño? En realidad Busco a Ser Bodén Creo que es uno De tus clientes Es cliente De mi marido Él se ocupa De las hierbas medicinales Pero Martín Debería estar junto A la fuente Decidle que vais De mi parte Lleva una túnica marrón Una túnica marrón Muchas gracias ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está la fuente? ¿Ahí hay agua? ¿Está aquí? Lleva una túnica marrón Hola Túnica marrón Tú no puedes ser Tú eres No puedes ser Disculpe, señor Nos envía su esposa ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre No es sobre ella Buscamos a Ser Bodén Solo han pasado Seis meses Pues Me parece como más No sé Que ha pasado más tiempo Cerca de la arena Cerca de la arena Cerca de la arena Desde aquí Bajar a la playa Llega a la arena Ah, es un distrito Hay maldad en el aire Las ratas van a aparecer Ipsofacto La orden no es pobre ¿Qué hace aquí un magister? Se esconde Tal vez Amicia El símbolo de la pared ¿La orden? Sí Está aquí Malto No se puede entrar A la arena ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza Así lo manda Andando Por favor Es que necesito pasar Tranquila Ven Rodearemos la arena Rodearemos la arena Vamos a echar un vistazo Cierto Lo siento Hay una puerta allí Sí ¿Dónde? Indícame, indícame Yo te sigo Bueno ¿Listo para incumplir la ley? Lista Vamos Cargamos la zona A ver si este tiempo de carga Se confirma que son largicos Con tanta carga gráfica Lo he puesto a tope También os digo He puesto en ultra todo Y a 4K Así que Pimpón Bueno Este ha sido más corto Es El mordisco Sí Cerraron la arena Y los dejaron morir Está empezando de nuevo No empieza Se extiende Hugo Y nosotros Extiende la plaga Busquemos al Magister Bodén Si es que aún no ha muerto Bueno Aquí habrá movida Pobre Debe de ser gente De la barriada ¿Cómo es que nadie Los ha echado en falta? Quizás a nadie le importe Quizás Mira Otro símbolo Muy bien Entremos Otro símbolo Vamos allá Aquí hay algo Está abierto Ahí arriba Debe de haber Una forma de escalar Sí Hombre, sí Mira Tan sencillo como Te he hecho una mano Si Bodén está aquí Corre peligro Sabe lo del mordisco No se acercará A los enfermos Lucas Si mordieron A toda esa gente Significa que Quizás Gira, gira, gira Alguien enfermo Podría haber Contagiado Ahí No, pues gira Pero no empujes tanto Déjame empujar a mí Campucio La verdad es que Es uno de los juegos Más bonitos De esta generación Con Yelmo Con Yelmo La onda no sirve Contra enemigos Que lleven Yelmo No llames la atención Y evita los enfrentamientos directos Estás solo Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que habla Por favor Suélteme Ese animal no es soldado Pero seguiste como tal Dice que no es soldado Vamos a la hierba alta Vale, vamos a tirar Vamos a tirar una Hay mucha gente, tío Podemos ir por el lado derecho No, ¿verdad? Por el lado derecho no Tenemos que pasar por el túnel Ya está Fierdete ¿Qué acabo de oír? ¿What? Ahí había algo que me había marcado Era para esconderse Ahí hay otros dos soldados Vamos por debajo Y están buscando a Bodén A ver, vamos a investigar Por donde Aquí hay una de estos Para tirar cosas Pero Ok Vale Esto es para tirarlo Desde aquí Ese está dado la vuelta Esto huele que mata Mucho cadáver ahí Venga Tiene que haber enfermedades ¿Cómo que por arriba? Algo para subir Esto no será El carro a los muertos A ver ¿Qué puede haber para subir? ¿Esto? ¿Medio carro? A ver ¿Se puede quitar estas cosas? Estos pinchos de No puedo moverlo No me sale ninguna A ver Si yo tiro Vamos a ver Idea loca Si yo tiro ahí ¿Puedo romper eso? No 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 Y no No puedo No me deja Para que el carro Llegara para abajo Quisir Bajara a la cuesta Y este cerdete Aquí no me dejan Aquí no me dejan Hacer nada Hey Hey Rodri Buenas 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 Y si nos subimos Al cerdete A ver Podemos subir Por aquí A algún sitio Ah Wait Wait Que no había visto La jaula Venga Tasca A la tira No había visto La jaula Macho No, no Pedre Se me había ocurrido Cosas muy locker Como Para que veas Como me complico Yo la vida Pedrada al cerdo Correr Y apartarse Que el cerdo Se cargue Los Los Esos obstáculos Y entonces Baje el carro Y con Bueno Es Siempre todo más sencillo A mi me suele costar Los puzzles En los juegos Porque siempre pienso Que son mucho más complicados Que lo que son Intento probar cosas Que son extremadamente complicadas Y no funcionan Hasta que Ya por fin Pruebo Lo Obvio Lo más Sencillo Me pasa continuamente No han sido devorados Bueno Cuchillaco Impresionante Ahora si uso cuchillos No te pongas No te pongas Moralista Niño Que aquí Si no usas tú el cuchillo Lo usan contra ti Si si Pedrada al cerdo No se porque Pero digo Igual le pego al cerdo Por algo lo habrán puesto ahí Pero bueno Pero bueno Estas cosas que pasan Hola Indiakus Merece la pena A ver De momento Estamos muy en los comienzos Del juego En los que hay Más que gameplay Historia scriptada ¿Vale? Entonces no te puedo decir Gráficamente te digo Que es de lo mejor Que has podido ver Gráficamente es impresionante Al menos Empecé a tope Son soldados corruptos Eso no es buena señal Son soldados corruptos Ya Ya lo he visto Voy a ver si puedo Joder Es que está peñado ¿Eh? Vale Estos no me verán Me imagino Veníamos en busca De un alquimista Y hemos encontrado Una fosa común A este le puedo matar Por detrás Mierda Es que había uno ahí Hay un delay Entre que tú sueltas Y ella dispara No Con esto no puedo No Le he dado a la X Nene Le he dado a la X Nene Bueno Ahora ya saben Dónde están los enemigos Imagino Que podremos Escaquearnos ¿Matamos el arquero? ¿Creéis que puede ¿Creéis que puede ser interesante? Porque nos va a ver Es el que nos ha visto antes Claro Es que es el que nos ha visto antes Nos ha visto desde el lateral Veníamos en busca Veníamos en busca de un alquimista Hay alguien rondando por aquí Atentos A por ellos Quietor 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 Asesinado a sangre fría A sangre fría Sí, claro Porque él no Él es un santo varón Tenemos intrusos Hay que estar atentos Shit 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 Ah No sé No sé qué hay arriba Si hay sitios para esconderse Voy a tener que luchar ¿O qué? That's Este es el problemilla Que tengo Esperaba más soldados ¿Dónde están? Enfermos Tramando algo Ya casi Hemos salido Venga Esta vez Es que sabiendo Porque cuando ha dicho Que hay un arquero arriba Yo creía que hablaba Del tío al que hemos visto De espaldas No de que había un arquero Más arriba Por eso he pasado Y no le he hecho caso ¿Por dónde se sale aquí? Por ahí no se sale Ah, sí, sí Está la puerta ahí Espera Entonces esto cambia Esto cambia Porque sí que tenemos que A ver Voy a cambiar A darle con la mano ¿Dónde está el bro? Mira, vámonos Oh, shit Ah, no le puedo ¿No me da opción? No me da opción De darle una leche Ah, vamos a ver Vamos a ver Es que me ha venido Un tío por detrás Ese bien Pero Es que me ha venido Uno por detrás Y no sé Míralo Mierda Voy a pasar, eh Venía por detrás O sea Voy a intentar hacerlo Sin matar a nadie Mira Traca, traca Toda la chusma Toda la chusma Chusma Chusma, chusma Y es obvio Que cada vez lidias Mejor con ellos Has actuado Con mucha discreción Mejor dejarlos Con vida Y no arriesgarme A morir A ver Ah, vale Ah Hay habilidades Hay habilidades Cautela Amicia Amicia mejorará Automáticamente Sus tres tipos De habilidades En función de tus decisiones Y de las herramientas Que uses Agresividad Cuando Amicia Ataca cuerpo a cuerpo Puede empujar A los enemigos Contra el fuego O ratas Para matarlos Al instante Amicia es capaz De mantener la calma Cuando la atacan Y se recupera Más fácilmente De los ataques Al conocer Sus puntos vitales Amicia es capaz De estrangular Con su onda Más rápido Haciendo menos ruido O Amicia Es más hábil Y puede recargar Y usar sus armas Mucho más rápido Esto lo voy a poner A tope Porque me conozco Oportunismo Gracias a mejor Comprensión de la alquimia Amicia fabrica Munición alquímica Más rápido Optimizando su conocimiento Sobre alquimia Amicia tiene una probabilidad De no gastar Uno de los recursos Que use Al fabricar munición Amicia es más meticulosa Y obtiene restos Cuando fabrica munición Amicia perfecciona Sus capacidades Y es capaz De fabricar Más munición alquímica Con los mismos recursos Y aquí Amicia hace menos ruido Al moverse Gracias a un mejor sentido Del equilibrio Amicia se mueve más rápido Estando agachada Ok Y Amicia mejora La colocación de su cuerpo Para lanzar objetos Más lejos Bien Amicia ahora puede detectar Los puntos débiles De los enemigos De los enemigos De los enemigos con armadura Y usar un cuchillo Para apuñarlos Con detrás No sé si podremos poner Al final todo a tope Pero vamos Se intentará Sí, sí Mejoran solas las acciones Eso es lo que han dicho ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Se gasta el cuchillo Ah, vale Se gasta el cuchillo Yo tenía uno Espera ¿Dónde están nuestros Sí, sí, sí No tenemos ahora cuchillancio Bueno No pasa nada Subimos por arriba O seguimos por aquí abajo No, aquí no hay nada Tenemos que ir por abajo Por arriba Hola Morfeo Bien, estamos Bien ¿Se nos olvida algo atrás? No Sé que luego se recogen objetillos Pero de momento No nos está dando opción de Supongo que aún seguimos Aún seguimos de tutorial Porque lo de la alquimia Y fabricar diferentes tipos de De Munición Para la Eso no lo hemos visto Y lo de mejorar la El arma tampoco Mira, ahí está Una ciudad entera Pero como más cutre, ¿no? Vale, parece que ahora No sé si esto va a ser así Pero Le han buscado un compañero Más de su edad A Amicia ¿Eh? Para esta aventura Han dejado un poco Aluguito Pequeño ahí ¿Eh? O quizás Habrá fases Del Del juego Con cada uno No lo sé Lo veremos poco a poco Adiós Adiós Oh mierda Le daba a omitir Sorry Esta ciudad parece Pues eso Podrida Con ratas y todo Ya empezamos Ya estamos Ya estamos Chao Al inútil este Este se tropieza Se cae Como si lo hubiera ¿Ves alguna salida? No lo sé ¿Ves alguna salida? ¿Ves alguna salida? ¿Ves alguna salida? ¿Ves alguna salida? Ah voy a dejar ahora La cinemática Voy a dejar la cinemática Primera La segunda Luego la quito No, no Pero que no creo Que tenga que ser Si no veo Por donde puedo ir No creo que tenga que ser Yo de espaldas ¿Tú estás segura? Es el único camino Ten cuidado Calma, calma Calmándose todos Lucas Me voy a intentar Dar la vuelta Vale Omitimos Vale Ahora A ver ¿Ves alguna salida? No lo sé El ángel oscuro Ven rápido Ciérrala Ayuda Ah bueno Chico Aguanta 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 No No Se acabó No Tenemos luz Estamos a salvo Por ahora Venga A coger antorcha Las atrae Las atrae Perfecto 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 Exacto Es Es No 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 la suelto Ni para atrás Vamos Podríamos trepar ese muro Pero necesito las dos manos Venga Venga La ponemos aquí Tenemos otra No te preocupes Palito Corre Corre ¿Podemos encender esto? Sí Ya me he quemado Dejadme Ah que hay otro palo aquí Digo no puedo volver atrás A por otro palo Los palos están Van a timing Así que tenemos que llegar al siguiente No puedo correr Espera Tenemos que ir a un lugar alto Este fuego nos vale Por ahora Por ahora ¿Puedo tirar el palo? Brasero a brasero Lo conseguiremos Ya casi estamos Hay una escalera ¿Puedo tirar el palo? Ah El rey del mambo El mambo king ¿Qué candado? Venga Subiendo Subiendo Sube Cagao Que eres un cagao Le han pegado un mordisco ¿Eh? Recupéralo pronto No sé cuánto va a durar esto Le han pegado un mordisquín Al amigo Que sí, que sí Que hay que pasar por la viga Cuidado Sí, no Le han comido un poco El tobillito Ahí le han dado un mordisquín Tobillero Ya empezamos Venga va Ya sé que vienen a por ti Relájate majo Ya voy No entiendo Que quieren Que haga Ah, ya veo Espera Calma Ya voy Voy a bajar No No me No me puedo levantar aquí Espera La puedo tirar Mierda Ahora he bajado Y no Espera 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 Calma Voy a ver Si lo puedo tirar Al otro lado Sí Maravilloso Toma Rápido Y con decisión Y no te caigas esta vez Tú puedes No te caigas esta vez Están hablando para sí mismo Me imagino El tarugo este Ha sido horrible Gracias Por favor Deja de darme esos sustos Venga Venga Pero Kishin Relájate Ya veo lo que hay que hacer Estoy deseando Oír el plan del Magister Boden Para esto Espero que sea muy bueno Lo que es que creía que yo podía pasar primero saltando Lo más normal es que pueda bajar y subirme yo Pues si no puedo Pues vuelvo para atrás Y lo tiro Claro No dais ni tiempo Kishin Ostras No le pasará nada No estamos tan seguros El Magister Este Aquí me huele algo muy mal No me huele a mí Que el Magister Vaya a ser la solución Aquí van a aparecer Porque hay ahí más Más braseros Si Sal del subterráneo Pero hay que bajar el Pues Un Un elefante Un elefante Si es con lo que se levantaba Con lo que subía el ascensor Bueno vamos a ver como podemos elevar esto Ahí hay un Uno de estos Palos para Para elevar en los barcos Los anclas Las anclas Veamos que hace Pues Venga mueve Cucu Vamos a darle al manubrio Vamos a darle al manubrio Ahí Vamos ahí Oye Hola Hola ¿Cómo que parar? Si esto no se ha movido Si no se mueve esto Y A A ver O sea 50% De posibilidades Y me he puesto en la que no Soy un artista El brasero El brasero Es grande Y podrá iluminar toda la sala ¿Cómo lo encendemos? No lo sé Salitre Azufre Alcohol Lo que encontremos Vale Las habitaciones están abiertas Quizás encontremos algo Vale Búsqueda de Búsqueda de Es carne Necesitamos un conservante Como El alcohol Miremos en el cofre Bien Primero hay que mantener ocupadas A las ratas Si Necesitaremos algo Uh Espera Espera Estaba Digo Primero habrá que buscar Digo Primero habrá que buscar Luz Para hacer esto Joder Pues no No ha bastado No ha bastado Chavales No ha bastado Vamos a buscar otra cosa Y luego intentamos otra vez A ver si es que Por lo que sea Muchas gracias Garani Por esos 12 meses de Prime Muchas gracias Vamos a buscar A ver si hay alguna otra habitación Que va Que va Que va Que va Que va Tíos Tiene que ser Obligatoriamente Esto Porque aquí No nos van a dejar Pasar Hasta que no Pero imposible Tío No hay nada más Que Bueno Oye Yo le doy Igual Tengo que esperar Un poco más Sigue habiendo Es que sigue habiendo Ratas Esto es muy raro Tíos ¿Veis algo más Que se pueda hacer? No Estas no se inmutan Por eso Ah si Cerca de la pared Se puede ir Bueno Siguiente No se puede bajar Sigo sin poder bajar Esto hay que inventárselo De alguna otra manera No se puede saltar No se puede dar un salto Ah no Que hay otro bicho ahí Vale Esas son las que quedaban Pues Alcohol Voy No baja Baja Misia Vale Y con el alcohol ¿Qué hacemos niños? ¿Directamente disparar O cómo? ¿Hay que craftear algo? ¿Dónde aparece aquí el alcohol? ¿Se puede craftear De alguna manera? No ¿Y ahora qué niño? Vale Otro elemento Y podremos fabricar Un ignifer Un ignifer ¿Te acuerdas? Ignifer Lo había olvidado Miremos en el otro cuarto En el otro cuarto ¿Qué otro cuarto? Ah sí, sí Que aquí no acaba Aquí hay otro cuarto Vale Vamos a ver No No quiere No quiere No quiere Ah, es la I Mantén pulsado LB Para Resaltar los elementos interactivos Ah, es verdad Y ordenarle, ¿no? Para ordenarle a un compañero que interactúe Señálalo y pulsa Y A ver ¿Y cómo lo señalo? A ver, espera un momento Igual le digo a él que lo haga Claro Hazlo tú, niño Estoy yo aquí Vale Perdemos el tiempo No, que no perdemos el tiempo Ya sé lo que hay que hacer Pero Esto se conduce Muy malamente Ven, vamos Pero gira Gira, gira A ver, espera Madre mía Qué maniobrabilidad Espera Espera que voy Igual necesito al colega Pero claro Si va el colega Adiós No, esto lo tengo que hacer solo No, de LB nada De pronto Se me ha girado Y no quiere meterse O sea, esto no es lo que hay que hacer Meterlo en el ascensor Y luego darle a bajar No le da la puñetera gana A ver, espera Lo voy a girar de otro lado A ver si lo puedo meter para atrás Yo creo que Que va a querer Que vaya con él Pero entonces Se caerá el Espera Espera Que esto va a ser más Ya verás Ya verás Le voy a decir que pare Le voy a decir que venga De hecho Aquí Espera Voy a moverlo un poco para allá A ver si Si me pide A ver si puedo Muy bien Y ahora No puedes subir, ¿verdad? Ya lo sé Ya Que ya lo sé Pero que esto no gira Se niega Espera Espera Que lo estoy Consiguiendo girar un poco más Si lo consigo enfilar Le digo que la vuelva a subir Es que no puede ser Que necesitemos a los dos Para esto Es que no me No me puedo creer Que esto se conduzca tan mal Te lo juro A ver A ver Nene Vuelve a subirlo Lucas Ocúpate tú Claro Mientras yo intento Enfilarlo un poquito más Joder Que es que Estás yendo Para el lado contrario Al que yo estoy empujando Ahora 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 Madre mía Dos horas Tú Venga, suelta A ver si me ayudas Un poquito Ven aquí Niño Niño Dale No me deja Que me ayude Por favor Que no me hagan girar esto No quiero girar esto Otra vez Gira Gira Por favor No No me deja Que me ayude el niño Porque si Mira Si me ayuda Le digo Espera Le digo Niño Ven aquí O hazlo tú Nada No hay manera ¿Ves? No me deja Ostras Estoy flipándolo Estoy flipándolo Niños Estoy flipándolo Pero No gira Absolutamente Pero que no gira Que no gira Ni arrastrando Ni empujando Mira Voy a intentar Arrastrar Arrastrar Girando Para darle La vuelta Entera Ni para adelante Ni para atrás Tiene para agarrar Por el otro lado Ay joder Ay joder Vale No te gires Ahora Que no quiero Que te gires Ya impresionante Impresionante Esto va Como le da Puta gana Impresionante 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 No no Que no se conduce Nada bien Ahora Ahora parece Que un poquito Gira Un poquito No del todo Bueno Aquí no se Ni lo que estoy Haciendo Pero no gira Del todo O sea Estoy A ver Yo no digo nada Pero esto habría que haberlo puesto Un poquito Más Cómodo ¿Puedo ya? Ya verás como hasta que no lo ponga En el puñetero sitio Al lado del tío este No me deja A ver si lo enfilo Y lo Y después A ver si lo enfilo un poco Ahora Bueno Madre mía Esto ya no me está gustando tanto Madre mía Que sudada Que sudada Para mover eso Al sitio correcto Que les costaba permitir Que se maniobrara Un pelín mejor Es la base idónea Para un ignifer Muy reactiva Mézclanos El ignifer Vale Ahora puedo Fabricar el ignifer RB Y mantén pulsado A Para fabricarlo Tengo 6 ignifer Selecciona La Con RS Ah vale Selecciona Aquí la munición Selecciona El ignifer Bueno esto sigue siendo Que lo quieren Por arriba Venga Venga vamos Let's go Bajo los arcos Vale Tenemos que subir ahí No hay Vamos a tener que seguir usando ignifers Intuyo Intuyo Porque aquí no hay Vale Yo que los quería Quería No gastarlos Pero bueno Que le vamos a hacer Un poquito más de alcohol Y de cositas Y azufre Gracias Ah No me da para más Todavía quedan ratas Todavía quedan ratas Podría concentrar el efecto De un ignifer Y liberarlo al impactar Anda a prueba Esperemos que funcione Este frasco Se puede combinar cualquier efecto Con un jarrón Jarrón de ignifer Ya está Lánzala para prender un fuego Así podremos cruzar Pero hay que ser rápidos A ver Donde lo tiro Aquí no Ah shit Si lo he cambiado Joder Tengo aquí más Azufre Y alcohol Perfecto Voy a poder hacer más ignifers Bien Movamos Este Armatoste El niño El niño Solo hace backseating Exacto Quédate aquí Y no des el coñazo Que ya me has dado Bastante el coñazo A ver Voy a hacer un ignifer Vale Ya está Tú quédate aquí Y no des la barrilita ¿Dónde está la otra manivela? Ah La de arriba Tengo que ir Hala Ah no está no Ah Hay una ahí Bueno va Vale Va a haber que subir ahí arriba Bueno espera Primero tiro No 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 Primero esto Esto Cambio Y ahora esto Venga Pa casa chavales Y ahora sí que para esto Voy a tener que tirar Uy espera Que hay ahí otro cofre Wait Voy a tener que tirar otro De estos A ver como lo hago Es esto Y fabrico Un ignifer Vale Y entonces ahora Tengo un ignifer Y si lo tiro ahí Venga Perfecto Sube sube Vamos a coger Antes de darle a la manivela Vamos a coger el tema Que siempre es interesante Tener tema Vamos a cambiar El jarrón La roca Ahí Va Dale ¿Cómo cuando digas? A tiempo Jajaja Pero si te has tocado los huevos Todo el rato Maña y entereza Dice Hombre Es de empanada Y dale con la orden Y el Magister Bodden Me está dando un mal rollo Lo del Magister Bodden Verás como Igual ellos son los culpables No los que quieren arreglar Lo de la mácula No sé Me huele muy mal Bueno, bueno La torre Aún no estamos al lado Algo es algo ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por los balcones? ¿O por los techos? No No dejan Por aquí O sea Vamos hacia atrás Ahí Aquí no se mete nadie En este pueblo Esto es un pueblo Fantasma lleno de ratas Tío Aquí no se mete Ni Blas Este sitio Parecía muy bonito ¿Antes del mordisco? Sí ¿Por aquí tenemos que ir? No Un huerto Y mira ¿Qué hace esto aquí? Quien la plantó No la verá crecer A Hugo le encantará Creo que estos son Los coleccionables Como antes Te pega Vaya Punta de flecha ¿Ves? Punta de flecha El herbario Es el herbario De Que estos te lo regalan Con la esto especial O no sé qué Sigamos No sé si me habrá pasado alguna Por el camino Ahí hay un puente Esperad Con un cofre Esperad Yo creo que puede valer la pena Investigar Una capilla improvisada Rezar Si crees que nos ayudaría Te lo agradezco Justamente no Pero no hay tiempo Quiero ver si puedo subir Por algún sitio Pero no A ver qué investigar Porque Es importante coger las cosas Aquí seguro que yo no podía abrir nada Ey Wafu el karma Muchas gracias Vosos 12 meses Ese prime Muchas gracias majo Bueno Vamos a ver si podemos volver Por otro lado Y subir Ah Creo que ya veo por dónde Campan a sus anchas Venga Ahí a tope de alcohol Y a tope de azufre Venga Voy a crear de hecho Unos pocos más No sé si puedo crear muchos más Ahí Con 6 de momento vale ¿Qué tal el juego? De momento Bien Bien Con la historia Siguiendo la historia Con un poco Un poco continuista Respecto a lo que era el anterior Pero Mira Que había ahí debajo Pero con Continuista Pero con unos gráficos preciosos La verdad Ya eran buenos Los gráficos del otro Hola Increíble Hulk Esto es enorme Tiene que estar ahí Parece el lugar más seguro Si la orden Conserva su poder Tal vez puedan salvar a Hugo Bueno ¿Qué tenemos por aquí abajo? Investigación operativa A ver Aquí no parece que haya nada Y aquí tampoco ¿Por qué nos metemos por aquí? No hombre No No hombre No Aquí tampoco hay nada Estoy viendo si hay algún cofre Si no Pues mira Vamos bajando Esto está preparado Esto para que haya gente O sea enemigos Hay mucha hierba alta ¿Ves? ¿Qué te digo? Estos también buscan al alquimista Y hay algo que brilla Y no sé qué es Bueno ya sé Que tengo que ir para allá Pero es que Este metidito de aquí ¿Veis? Ah no Es para asaltar Espera Quiero meterme aquí A ver si hay algo para Vale Tenemos un jarrón aquí Y bueno Nada más Vamos a intentar ir por arriba Que quizás es una manera De no tener que ir Cerca de ellos No Quieto Quieto A ver A ver No me fastidies Mierda Buah Entre que dispara Dispara muy lento A ver si vamos cogiendo Un poco de costumbre Parece que no se han enterado Vale Ahí hay palos Pero no entiendo Por qué quiero palos ¿Puedo hacer arder aquí todo o qué? No sé De momento no veo Por qué me voy a necesitar palos Mi no ver el interés De tener palos Niños Espera Que voy a cotillar Un poco por aquí A esa casa O por ahí Podemos subir Venga va Vamos a ver Por dónde podemos Aquí no tenemos Escondites Deberíamos subir Las escaleras Pero no sé si nos verían antes Corred Corred ¿Por qué? Buah Mierda Mierda Vale ¿Podemos empujar A uno de estos o no? ¿Creéis que podemos Empujarlo? Vamos a dejar aquí Un palo No No Vale Va a haber que hacerlo De otra manera Oh my god No es posible O sea No es posible Tío Que tú no me has visto ¿Qué haces aquí? Si viera dónde se va Es que si le ataco Va a volver a la misma mierda No le voy a poder matar Porque no tengo cuchillo Quita de ahí Que nos ve Quita de ahí Pesado No No suelto el palo Porque lo necesito Claro Estamos tratando demasiado Por este pesado Macho No me lo puedo creer Mira Lo siento Pero Vale Tengo el palo Vamos Corre 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 Amicia Vamos No puedes correr Con el palo Lo que me faltaba No no Si lo que se dice Esconderme No me estoy pudiendo esconder Venga Pasado Mucha gente En este sitio Mucha gente Mucha gente Mierda El problema es el del casco Actúa rápido Casi estamos Casi estamos Relajándose Todos aquí ¿Cómo andamos De uno Vale Cinco No podemos pasar Por esa puerta No hay palos Por aquí No nos cogerán La 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 Un palito No estaría mal Un palito No me ves aquí Palito Lo cual es que no puedo Volver por ahí Wow Chichi Que no Que no Relax Tengo un plan Y no No Tengo un plan ¿Cómo que no me puedo tirar? ¿Cómo que no me puedo tirar? Vete ¿Cómo que no me puedo tirar Si estaban las ratas abiertas? Ya lo tenía Le ponía Con la antorcha El fuego Y salía por la puerta El problema es que este tío El problema es que este tío Ya viene buscándonos No sé si es que el safe Ha sido así Este tío ya viene buscándonos Y tenemos que escaquearnos Y es muy complicado Claro Si no Te dicen que Reinicies toda la fase Si este no nos ve Pues aún puedo hacer esa jugada Pero es que el problema Que me ha visto antes A ver Vamos a ver Vale A ver dónde estaba el palo A ver Aquí hay El problema es Dónde está el colega Porque qué pesadilla De hombre A ver si no nos sigue No parece que venga ¿No? Es que yo creo que el plan El plan Está por allí Pero no puede ser Que nos siga Como si tuviera un ¿Ves? Es que no se equivoca Y aunque te escondas El tío no quita el agaro Míralo Míralo A que viene Para arriba Ojo el cuello que sube Se debería ir Y entonces ya Ya lo hago tranquilamente La jugada A ver Lo que sí he descubierto O hemos descubierto Es que lo puedo Retrasar Lo puedo retrasar así ¿Dónde estaban los palos? Tío Es que luego Si yo Si yo puedo Al tío este Matarlo Si tuviera un cuchillo Ya estaba hecho Hace horas Nos han pillado No estás a salvo Tras eso ¿Qué tenemos por aquí? Corre 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 Coño Corre Aquí está Vamos Calma Si dejo el palo Puedo volver a cogerlo ¡Suelta el palo! ¡Ah! ¡Ah! Hola Jaume Bueno vamos a ver Si lo hacemos ya ¡Ah no! Este ya se ha quedado Encendido Pues acaba de hacer El canelo Ya lo tenía Ya lo tenía Ja No puede ser Tío No puede ser No Me ha perdido el agro ¿Dónde estaban? Aquí ¿Qué es eso? Tienes que ser tú ¡Estendámonos! No te preocupes Te encontraré Ahí me acaba viendo Voy a ver si le di esquinazo por aquí Bueno Creo que ya está A no ser Que me vea En el último momento Cosa que podría darse Porque antes nos ha pillado Llegando aquí Es que manda huevo el macho Si hubiera tenido un cuchillo Lo hubiera matado En fin Creo que estamos a salvo Has estado genial ¿Qué pasa? Bodén debe estar aquí Lo hicimos Estos meses en el camino Después de lo de Huyena Hugo siempre se preguntó Si volvería a empezar Pero todo estaba Estaba bien Y tranquilo Así que le dije Que quizá había Acabado Que lo peor había pasado Todos lo creímos ¿Y qué le diremos ahora? ¿Que las ratas han vuelto? ¿Que el mordisco Ha matado a muchos? Y el hogar que tanto Le gusta Se está muriendo No estoy lista para esto Nadie está listo para esto Pero pronto dejaremos de estar solos Nos ayudarán los mejores alquimistas ¿Mejor? Mejor Eh, mira Una logia de la orden Llevemos al magíster Bodén con Hugo Ahí está la entrada Eh, ¿cómo subimos? No veo puertas Pero mira Esas campanas tienen símbolos de planetas Y fíjate El sol está en el centro Los planetas están mal ordenados ¿Cómo operamos esta cosa? Hay un candado debajo de cada campana Es un mecanismo gigante Pero no tenemos ninguna llave Creo que la llave hace pivotar cada campana Pero prueba con la onda Desde la izquierda Muy bien De izquierda a derecha El orden es este Júpiter Marte El sol Venus Y Mercurio El símbolo de Júpiter Se asemeja a una zeta Como la de Zeus ¿Por qué no me dejará correr Para hacerlo más rápido? ¿Por qué no me dejará correr aquí? ¿Por qué no me dejará correr aquí? Iría mucho más rápido Además ya se me ha ido Me he desconcentrado del todo Se me ha ido el orden que ha dicho Solo sé que ha dicho que Júpiter Es la zeta Que es el que está más a la derecha Bueno No, no quería yo eso Esto Ahora Entonces que hay que darle con esto Hoy Y el primero ha dicho que era Júpiter O sea, el primero la zeta Hoy Ahí Bueno Me faltan dos Júpiter Júpiter Le sigue Marte El dios de la guerra Es un escudo Con una lanza cruzada Lanza Escudo Bueno, si te lo está diciendo Macho Venus Es el primero a la derecha del sol Tiene forma De collar Pues el último que falta Es este Ya, 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 ya Ahí está Que no estaba Haciendo caso Sebas Que me he desconcentrado del todo Ya os lo he dicho He hecho lo de la onda Porque se me ha ocurrido No porque le haya No porque le haya Lo haya oído Sorry Magíster Bodén Soy Amicia de Ruth La hija Eso explica por qué Esos brutos están tan callados abajo La orden está Muy impresionada Por cómo te libraste De la Inquisición en Guyena Bueno No tenía elección Elección no Vocación La de una protectora ¿Una qué? Una protectora Es tu función en la orden Espere Yo no ¿Y tú eres? Yo soy Lucas También soy alquimista Un aprendiz ¿Sabe tu magistra Que te das el título? ¿Qué más da? La mácula ha despertado otra vez Mi hermano necesita ayuda Y las ratas ya están aquí Controla tu llama protectora Otros se abrazaron Coge mi bolsa Vayamos a ver al portador Yo creía que estaba preso Y ha llegado súper rápido a la casa Yo creía que lo tenían preso O que no podía salir Porque están todos los soldados En el exterior ¿Cómo te sientes? Con miedo Hugo Este es el Magíster Bodén Hola Empecemos de inmediato Necesitaré silencio ¿Qué le va a hacer? ¿Un exorcismo? Madre Yo me encargo Luego el exorcismo que mata Bueno Completado el peso de la sangre Capítulo 3 Sal de ese cuerpo A prisa Voy Hugo está llorando ¿Qué pasa? No ha reaccionado bien Tiene convulsiones ¿Qué? Madre Tiene que parar esto No lo conocemos Amicia Sabíamos que esto podría pasar Y el hombre Es un destacado miembro Del colegio de alquimia Más antiguo que existe La orden Conoce la mácula Hugo no está solo Estoy aquí Necesitamos Belladonna Lo antes posible Para calmarlo Hay un herborista Está a las afueras De la ciudad Está al otro lado Del barrio del matadero En la linde del bosque Ahí lo veréis Sí, claro Voy contigo Me siento inútil Estando aquí Va Sigue a Lucas Al barrio de los carniceros Ahora se ha puesto a llover A llover con ganas La situación empeora Por momentos Entiendo tu preocupación Pero dale tiempo Al magister Godet ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Para que Hugo se ponga peor? Está haciendo pruebas Pero sabe lo que hace Es el más competente En la materia Patrañas Está tratando a mi hermano Como a un animal No Necesitamos otra solución Como La isla con la que sueña Hugo Un sueño ¿De qué nos sirve un sueño Amicia? Solo Sigue cuidándolo Por favor Pues claro Pero no basta con eso Mira ya tienen a uno preso ahí Jeje Ya tienen a uno ahí Topillado Bueno Os estaba hablando Que cuando llueve Este asfaltado Remitivo Este asfaltado Que no es asfaltado Pues produce Estos pedazos de barrizales Significa Que vamos En la dirección Correcta Ahí está Vale ¿Estás preparada? Simbre Sí Sí Vamos ¿Estás preparada? 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 Venga pues Distrito del Matadero Y venden carne Pero huele a podrido Genial Venga tira Desde luego la ciudad La representación de la ciudad La gente Las calles O sea Este juego También es de disfrutar de estas cosas No solo de De acción Bueno habrá otra manera de entrar No Por aquí no nos dejan pasar más ¿Verdad? No Mira Hay un callejón por aquí ¿Qué te parece? Lo bueno es que cuando te lo dice Como no sabes dónde está No sabes hacia dónde Te ha señalado que hay un callejón O sea dónde estás Y dónde está el callejón Ah míralo Se ha quedado mirando Vale Está scriptado Nos va a llevar él Parece que Ah gracias Porque ya había visto yo esa rendija A la galaxia el macho Ya iba siendo hora que te De que fueras mínimamente útil A la Hola Martos Sanidad ¿Qué es eso? Esto se va a poner más gore Esto se va a poner más gore Que Scorn No Ay bien con la cabecita adentro Bien Oh my god Es que se me está revolviendo el estómago No has aguantado la respiración Me he asustado Los intestines Los intestines Los intestines Que nacerán Que asco ¿Cómo se te ocurre pensar tal cosa ahora? Me ayuda A no perder la cabeza Si a costa de que yo pierda la mía Tú piensa que es materia Transformándose Si claro Bueno ya hemos tenido fase asquerosa Ay que miedo me da que haya ahí Un Un encendido Eso es que va a haber ratas Verás A ver Recojamos cosas que Antes se nos ha quedado la cosa un poco Complicada Vale Esto habrá que empujarlo Empújalo Empújalo Ah no Empujamos los dos Ok Ahora abriremos un Bien jugado What? Bueno Vamos a ver ¿Has oído eso? Sigue habiendo gente dentro No han evacuado al distrito Igual que con la arena Los fuegos no bastarán para cruzar No No bastarán No Va a haber que inventarse algo Por el techo Aquí no Aquí no Aquí tampoco Ey Es que por aquí hemos venido Los techos no bastarán para cruzar Vamos a tener que hacer un No jodas Oh Mira mira Ya crea que me iban a matar Va Venga 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 Vamos a ofrecérsela pues Que extinga las llamas Y asfixia a los enemigos ¿Por qué los bichos no han ido para allá? Ah para que extingan las llamas Que vale Las que están Donde el Vale Donde el cutillo Vamos a tener que subir por algún sitio Ahora mismo Porque hay aquí un carro De estos Famosos carros Que suben ahí A tope de power Así que lo vamos a ir cogiendo ya Y tirando de él Porque total Juanjo Aguilera Oliver Muchas gracias por ese prime Las ratas arden Si claro A ver como hacemos esto Esa es una Ahora el fuego Tenemos alitre Fuera Si ¿Dónde tenéis alitre? Esto apagará cualquier fuego Probemos ¿Y qué? Apagará cualquier fuego Dice esto Apagará cualquier fuego ¿Pero el qué? Dice Tenemos alitre Fuera ¿Dónde está? Ah El carro Tiene alitre Vale Espera Pues es que ahora Ahora sí que la hemos jodido Porque hay que Hay que hacer justo Lo que estos carros No hacen Que Que es girar A ver si lo cojo Del otro lado Y lo giro un poco Madre mía El carro Dale 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 Sí 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 Yes Tengo una rata Oliéndome el tobillo Pero no pasa nada Corre Sí Sí Ay A ver A ver Vamos Nada Esto no va Esto no va Ni para adelante Ni para atrás Impresionante 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 Esto es el boss Del juego Venga Tú Coge Con él Se arrastra No funciona Ni para atrás El giro Pero por lo menos Vale Nos hemos atascado Maravilloso Es que se va Él solo Para allá Yo no estoy Girándolo Pero se va Él solo Ahora Madre mía Así llega bien Ven No te quedes ahí Espera Voy a coger un poco Esto sirve para todo Vale Todo tuyo Lo tengo Aléjate Quita 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 de ahí Quita de ahí Marcialete Vamos Sabemos estimación Yo creo que andará Por las doce Por ahí No creo que sea Entre doce y dieciséis Puede que esté Restos y azufre Y no hay nada Vale Bueno va Vale Dispararle No me dejan Sacarla Bueno ya ¿Y qué? Él también me quería matar Mira Están matando A los aldeanos Han empezado A burgar Los distritos Vuelve aquí Escoria No Suéltame Muera Ya no irás A ninguna parte Esas ratas Matan más Que nosotros Nos ejecutará En el acto Somos nosotros O ellos Hugo no puede más Necesitamos La belladona A ver Cómo pasamos aquí Oye Puedes usar este salitre Contra ellos Úsalo para fabricar Varios extinguish Quedará para apagar La antorcha Ah sí A ver Extinguish Vale Vale No Tengo que fabricar El extinguish Ahora lánzalo A esa antorcha Para Ya sabes Ya lo sé Bueno macho Te vas a extinguir Se quedan ahí Se quedan ahí Pues así me ahorro uno Mierda Mierda Comeoslo Mierda 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 Lo tengo que hacer Cuando está tocando La puerta allí Viene en la esquina Para que también Nos dejen pasar a nosotros Si eso ya Ahí hay sal Pero es que al menos ahora Al menos ahora Tenemos Joder Un arma para Cosa que antes no teníamos Sí pero hay que conseguir Cositas para fabricar Ahora tenemos el salitre Por lo menos ya podemos Fabricar algo para luchar Contra los que tienen casco Porque es que los del casco Madre mía Que pesadilla Aquí hay palitos Palitos para pasar No vamos a necesitar palitos Porque ya Hemos hecho sitio Con este Aquí se puede coger salitre No Lo marca para que le disparáramos Pero no para que Podamos coger salitre De aquí No parece que podemos No Se cogen los Cofres Bueno Pues tiramos para arriba Vale voy a crear Alguno más Voy a hacer El ignifer Me ha parecido Ver que había Una V Vale Vale Vamos a tener Que usar El ignifer Para Matar los soldados Y para de paso El frasco Una nube de extinguis Apagará varias antorchas Un frasco de extinguis Podría funcionar Pero que haces Los recaudadores Ya se lo han llevado todo Quizás se hayan dejado algo Pues nada Suerte Vale Vale Ahora hay que subir Para subir la verja Hay que Hay que Hay que pasar por ahí Venga Venga bro Dale Venga dale Si se pueden usar Para apagarle las antorchas Con la sal Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Qué bonito juego, ¿eh? Sí Tiene que ser esto la gasa del herborista Tenemos cofre Esto, por fin Mesa de trabajo Con restos se mejoran Por fin mesa de trabajo, tíos A ver, va A ver, ¿qué mejoramos? Llevar más munición Llevar una vasija extra Transformar vasijas, cuchillos y virotes y tal En restos Si Amicia no tiene más espacio Mira, mira Al suavizar los cordeles Amicia hace menos ruido Cuando usa la onda Bueno Ostras, que no sé, tío Munición extra ¿Esto qué sería? Puede disparar dos veces antes de recargar Ostras, sería bueno llegar ahí, ¿eh? Bueno, va la onda Me dejan Ah, no Dos Dos de... Vale Bueno, ya está Mucho mejor Esto ayudará ¿Lo tienes todo? Sí Vamos Y no habrá algo más aquí para... Para poder subir Porque lo que he... He subido con un regalo que me han hecho En el juego Ya de salida Lo que pasa es que hasta ahora no... No habíamos encontrado un banco de trabajo, ¿sabes? Quiero ver si encuentro otro por aquí Porque si en el juego te enseñan uno de estos Igual es porque Por aquí hay otro Y podría subir otra cosa No sé si me... Me explico lo que os quiero decir Sí, ya he visto que había para bajar Pero es que es probablemente por donde hay que ir Por eso estoy primero por arriba Mirando un poco a ver si Hay algún cofre más o algo Aquí hay que explorar No se puede ir a hacer la aventura ahí A lo loco porque Los cofres con... O sea, no hay mucha munición No hay muchas cosas de... De crafteo y tal Y los cofres, pues si se puede encontrarlos Hay que encontrarlos, ¿sabes? Pero aquí no puedo pasar Luego es lo que... Lo que os he dicho Que si no hay nada Pues entonces ya bajamos Pero me extraña que no haya algo para... Para mejorar en el... ¿Y no hay nada? No Venga, pues vamos Bueno Bueno Esto es fijo O sea que... ¿Qué hay por aquí? ¡Mierda! Otra vez he rodado Es que no se puede esquivar No sé... No sé si se puede esquivar O si está... No me imaginaba que había un pavo ahí Pero no, no Tenemos que ir por ahí Obligados Eso está pensado Para que nos pille el tío Pero bueno Ahora sabiéndolo Sacamos La primera... Me imagino que está scriptado La primera la falla Pero la segunda te la comes Vale, aquí tenemos Con el palo... Uh, mira Mira lo que había justo aquí Vale ¿Podemos querer ir ahí? ¿Ir ahí? No, ¿verdad? Tenemos que ir para abajo Entonces... ¿Qué es lo más cercano que tenemos? Porque nos va a tocar ir con... Nos va a tocar ir con una... Con un palo Digo yo A ver si tenemos algo cerca Sí Sí, no hay problema Si no, para tirar una bomba y ya está Venga Quieto, quieto, quieto Se juntan todos Se están juntando todos Que se junten, por favor Que se junten Ostras, no puede ser Hitbox No puede ser el hitbox, tío Le ha dado a no se sabe dónde Que no, no estamos vengando Que estamos intentando avanzar Demonio Vale Y No llego, no hay No, ahí no llego Y hay un... Es que hay un cofre A ver si encuentro algún... Alguno más Para poder usarlo Y abrir el cofre Aquí hay alguien Aquí viene alguien ¿Puedo cogerlo? De todas maneras No, no puedo cogerlo No, demasiado cerca No puedo cogerlo Hay que intentar matarlo Un poquito más Intentar matarlo Un poquito más lejos Igual, eh Vamos a ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos ha dejado el...? ¿Ese es el bro que tenemos que matar? Ok Eso ya lo hemos avanzado Problema No tenemos Manera No tengo materiales No tengo materiales Entonces A ver cómo vamos a hacer A ver qué se me ocurre Si hay algún palo por aquí Para encender A este Este otro No, aquí es donde estaban los No, aquí Aquí me pillan Vamos a ir por aquí ahora ¡Ah! Menos mal Menos mal No, me falta Me falta uno No he cogido No he cogido Todo lo que yo quería Hay ahí otro A ver Profanar una iglesia No es pecado para ellos Es que no tengo ni para hacer No tengo ni para hacer un Una bomba Y estar un rato No sé si sabéis lo que quiero decir ¿Creéis que podéis atraparme? Y aquí me pillan, eh Mira, mira cómo vienen No, no Aquí me pillan Mira Ah, vale Espera Wait Wait, 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 wait Que lo he visto ahora Venga, chavalitas Gracias A ver si Tengo por aquí algún cofre Que me permita Un poquito de cachondeíto Que va Nada de nada Y aquí no puedo encender Sí, es que este no es el hermano El hermano lo hemos dejado enfermo Y estamos buscando unas hierbas Para Para curarle A ver Al de la derecha le podemos quitar la La lamparita Me voy a esconder en las hierbas altas Y tenemos cofre ahí Ya no sé Coge, coge, coge No sé qué hacer Arrodíllate tú Si quieres que te ayude Canalla Te has pasado de la raya Este gilipo Lo mata Pero es que si le quito ahí ¿Queréis comerme? ¿Queréis comerme? No Desgraciado Malnacido Bellazón Lucas Se acabó Aún no Sé cómo es Podemos conseguirlo Solo tenemos que encontrar el herbolario Intenta calmarte No puedes seguir así ¿Cómo voy a calmarme? Eso es... No Vale Justo lo que necesitaba Era lo contrario Necesitaba lo contrario A ver aquí Cómo hemos hecho Sí, pero es que aquí nos quedaba uno Es el herborista ¿Dónde se llevan mis plantas? 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 ¡No! 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 ¡Oh Dios! Estos cuerpos ¿Qué pasa? ¿No os gusta la luz? ¿No os mire si te disgusta? No es sobra de las ratas Sin vuestra Los habéis matado No sé qué crear Quiero ver a mi esposa Oye He tenido un día muy largo No sé qué crear Bueno, voy a crear esto Vale, ¿y ahora qué? Podemos conseguirlo Solo tenemos que encontrar El herbolario Intenta calmarte No puedes seguir así ¿Cómo voy a calmarme? Esos caballos Están alargando La agonía de Hugo Si tiro algo normal ¿Pasaría algo allí? ¿En el lado derecho? ¿Qué opináis? Vale, irían todas para allá Está muerto Cuidado No me ha visto ¡Se acabó! ¡Jo! ¡Madre mía! El último que quedaba Ya nos podíamos ir Y por cierto A ese le he tirado ya una ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ahora sí se la han comido Antes no Bueno Pues mira A río revuelto Ganancia de pescadores La han atrancado La han atrancado ¡Oh no! Busquemos 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 No, no Es que antes Vamos a ver Le he tirado primero A ese de la izquierda Sal Y no sé por qué puñetas Al final no esto Y se ha venido Y ahora No sé Que tampoco Qué puñetas ha pasado Que se ha venido Pero Y se la han comido No sé qué ha pasado Tengo que ver la moviola Tengo que ver el bar Hay que ver el bar A ver qué ha pasado ahí Hay que buscar las hierbas Estrella púrpura Estrella púrpura Estrella púrpura del Cairo Venga Te has confundido De forma No pasa nada Se va buscando Yo creía que era Creía que era para No, esa no es Creía que era para coleccionar Por eso le he dado ¿Y este quién es? ¿La mujer del herbolario? La esposa del herbolista La esposa del herbolista También se la han cargado Malditos Era buena persona Asesinos criminales No puedo pasar por aquí Tengo que buscar la belladona Púrpura y con forma de Tiene que ser esta Pues esta Y ahí no hay ni flores Por eso Bueno, el niño Igual se va a llevar una Ahora me vas a dejar Entrar en la casa Lo que yo quería hacer Desde el minuto uno Claro No, calma Esto es para subir Se está poniendo Un poco histérica Aquí la jefa Madre mía Ese todavía está más chetao Que los del casquico Está un poco Está con un ataque De ansiedad aquí La amicia No, no lo estás Ni siquiera estás respirando Estoy mareada Se me sale el corazón Lo sé Escucha Los soldados Nos van a llevárselo todo Consigamos la belladona Antes que ellos Lo haré yo No No estás en condiciones De hacerlo Iré yo Me colaré Puedo hacerlo Bueno, hazlo tú Yo encantado Vamos, por una vez Que vayas tú Si pasa Echaré a correr No soy nuevo Ve tú, hijo Ve tú Ve tú Que sea lo que Dios quiera A que lo trincan Esta también tiene la mácula También se está agobiando ¿No ves mucha diferencia Con el juego anterior? No De momento no Bueno Bueno Lo sabía Lo sabía Lo sabía El problema es que no puedo matarlos En condiciones normales No tengo Un saqueador ¿A quién se le ocurriría venir? Voy a probar una cosa Voy a probar a ver si le puedo Es que yo creo que no le puedo matar Sigo sin poder matarles Porque dice Con la onda Si les pudiera con la onda Ahogar Por detrás Pues algo habríamos ganado Con los del casco Voy a probar Simplemente por saber Si puedo hacerlo o no Si me mata Pues matado ¿Ves? No Es No Le puedes aturdir Y luego acuchillarle Pero no puedes Matarle No puedes matarle Sin cuchillo No puedes No puedes No puedes No puedes tío Entonces ahora Subir Aquí hay unas escaleras Pero mientras ese Siga mirando La sal Les puede atontar También Pero no Puedo matar Alguno De los que no tienen A esos si puedo Matarles Ahora sé Donde encontrarte ¿Me ha visto? ¿Cómo me vas a ver? Tipo Por aquí Allí Vaya Demasiado cerca Estaba el tío Bueno Sí Pero Llevo Como media hora No Media hora no Llevo una buena hora Sin cuchillos O sea que Ahora sé Donde encontrarte ¿Cómo es debido? En pie Vamos Voy a volver Ya ya Pero no Buena Buena Yo si no tienen casco Out Si no tienen casco Hasta luego Lucas Necesito Cositas Del cofre Ahora que ya Me he quitado Los que están aquí Gracias Sí, sí Primero amarrado Hombre Es que está clarísimo Mira Vamos a subir por aquí Y así Salimos a hierba alta ¿Dónde está el bro? Hay alguien también Por el lado izquierdo Me marca Pero no Es él Es él No es otro Bueno Lucas No me digas Que se llama Lucas Los cadáveres Llevarán cuchillos No lo sé Pero me haces Jugármela Para ello Todo esto es por tu culpa Arréglalo No, no llevan No Por dónde sonaba La voz del niño Por Tú te podías ir Para otro lado Chaval ¿Dónde está? He oído al chaval Pero no sé dónde para Tras esa puerta Quizás No puede ser Que venga para acá Sí puede Sí Qué auténtico pelma Qué pelma Es macho Me imagino Que en modo normal Será mucho más fácil Pero Qué auténtico Chapas El colega Por favor Que esté vivo Habla chico ¿Con quién vienes? ¡Aaah! ¡Aaah! Tú no vendrías de aquí solo Habla ya O te mato Basta Suéltame ¿Me buscas a mí? ¡Aaah! ¿Te han hecho daño? Sobreviviré Gracias Sobreviviré A ver si espabilas Lucas He encontrado la bella dona Tenemos que irnos He oído gritos en el granero Se acercan Corre, escóndete Yo me encargo No Tenemos lo que necesitamos Vámonos ya No Y espera Nos perseguirán Ya estoy harta de huir Hombre bandido Tenemos una intrusa Alerta Se acabó Venid Estoy aquí ¡Aaah! Uno menos ¡Aaah! ¿Ves? No valen nada No hay que temerles Amicia ¿Qué haces? Debemos irnos ¿Qué voy a estar haciendo? Aquí a saco paco Que se enteren bien ¿Quiénes sois? Venid Os daré vuestro merecido Tiene un escudo ¡Cuidado! ¡Una intrusa! ¡Va armada! Dispara a los sacos Amicia ¡Los te ganará! ¡Joder! Se ha puesto en medio Tío Y Nada Dos horas Ya os digo Me ha matado Por Habiendo soltado el disparo Hay un delay Y Ese es un problemón ¿Eh? Porque El tío anda muy rápido Te tienes que girar A apuntar Que tiene delay El apuntar Y Y tiene delay El soltarlo No sé dónde he caído ahora No Que le doy A lo del centro Que no quiero darle Voy a intentar darle Con Que se enteren bien Venid Os daré vuestro merecido Otra vez con el de la esquina En vez de con el del centro ¡Va armada! Dispara a los sacos A mi fial nos dejará ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal sienta? Cuando alguien contraataca ¿Eh? Son demasiadas No dejarán de venir Si no nos marchamos Vete tú si quieres Ahora este es mi territorio ¡Su tumba! Os voy a matar ¡No! ¿Ah sí? Pues ven A ver qué sabes hacer Eso es todo ¡Ven callar! Tienes que parar Nos van a matar ¡Va! ¡Va! Viene ¿no? Vale Ostras Ya no matarás Al matar al segundo Se acababa O sea Hemos estado A nada de hacerlo Hemos estado A nada de hacerlo ¿Sabéis qué ha pasado? Que me he dado cuenta Que El primero Lo podía traer Al primero Lo podía Matar Con el saco De en medio Pero era mejor Matarlo Con el saco De la esquina Que me era fácil hacerlo Porque cuando sale el segundo Es más cómodo hacerlo Con el de en medio Porque si no Ya me he dado cuenta Que intentando Llevarlo a una esquina Me era imposible Llevarlo a la esquina Girarme Dándole espacio Para que me diera tiempo A disparar al saco Y no se pusiera en medio Y me cerrara el paso Y me matara O sea Toda esa mierda Es la que está En mi cabeza Cuando estoy intentando Hacer esto Buscando la táctica ¿Entendéis? En modo difícil Entonces Un poco de calma Estamos jugando aquí En directo Y estoy pensando Cómo hacer la La strat ¿Eh? Ok Vale ¿Eh? No sé Qué está pasándome Lucas Es Estoy Creciendo la Cabeza Sí Porque El mundo Te hace daño Constantemente Y tú Quieres vengarte Pero es una pelea Que no puedes ganar No eres como ellos Eres una Cerrún ¡Eh! ¡Horcas listas! ¡Preparadlos! Ya vienen Escucha Esto funciona con fuego Ahora te aviso Fuera La orca La orca Os espera Estoy listo Dame la señal Quietos Esperaremos Al verdugo Está terminando De ejecutar A uno Huye de la mazmorra ¿Cuánto vamos? 3.50 No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? ¿No podemos salir de otra manera? ¿Podemos salir de alguna manera por aquí? No Amidia Deberíamos irnos Confortados de la bestia Sois carnaza Carruña para los cuervos Actuad en consecuencia Has matado a hombres entrenados Que intentaban salvar nuestra ciudad Nos has acercado al abismo Ya Morirás lentamente Lucas Las escaleras Corre No murará ¿Pero qué? ¿Qué ha sido eso? Lo llamo Estuve Fachi Me acostumbrarás Ha sido Muy eficaz Venga ¿Qué pasa? ¿Qué se nos frenará? Nos ha salvado el pellejo ahí abajo Venga, ven Gracias Debería haber una pastela O un tejado Hay una ventana allí Waa Puedes Ven Hola Esto no es nada seguro Shh Tranquilo Ven Creo Que es la única salida Estás de broma No Deja de a la pared Ven 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 Venga De las afueras Del distrito de carniceros Ah, entonces visteis a esa cría loca, ¿no? Sí, esa puñetera bruja y su onda Pero la bestia la escarmentó Además tenemos carne para otra semana Buen trabajo Ita al depósito, rápido Pronto saldrán a la chica Habrá una buena multitud No, a mí no me cuelgan No puede usar la onda Porque me han quitado el equipo Gracias Dark Souls No se mueve Pero hay un fuego Lucas, usa un estupefaccio Claro, prepárate Desaparecerá pronto Ole Vamos, vamos Lo único Ya o no El problema de estar debajo de la mesa Es que no sabes cuándo el tío se va Bueno, te está diciendo quieto, quieto Pero Vamos Estoy agotado No hay quien duerma con todo esto Por aquí no se sale, ¿no? Iremos por el mismo sitio Para arriba Venga Venga Ahí está la puerta principal Que cerca Busquemos cómo bajar Qué ganas de volver a casa Madre, estaré hecha una furia No, no nos has fallado a todos No, no nos has fallado a todos ¿Puedo pasar por aquí? No Será buen sitio La belladona estará cerca Claro Seguro que la necesitaremos Espadas y cuchillos No digas eso O estamos jodidos Ojalá no entre nadie O estamos jodidos Vale Estoy viendo una cosa Que tengo que destruir con la onda Pero tengo que primero encontrar la onda Para bajar una pasarela No A ver, aquí ¿Dónde lo habrán puesto? Tiene que estar por aquí Igual aquí No Me guardaré esto para luego Ay, Dios mío A ver, aquí ¿Qué es eso? No A ver, aquí No A ver, aquí Aquí hay Aquí hay Restos de estos Sí, restos A ver, aquí Vamos Vamos Uf, qué desastre El último Me está pegando de pronto Bajones Aquí Quizás con un cuchillo Quizás con un cuchillo Dice No, no, no Salgamos de aquí No Hay una cosa que tenemos que hacer, chavales Que he visto Seguro eso nos dará un cuchillo Para abrir ese cofre Esto Vamos a ver qué hay aquí Por favor, que haya un cuchillo o algo Y nuestra casa Y estará la isla No, no tengo cuchillos No es que tenga equipado Es que no tengo cuchillos Ah, no, tengo uno Tengo uno ¿Cuándo hemos cogido ese cuchillo? ¿Cuándo hemos cogido ese cuchillo? Pues lo he cogido a la vez que la onda ¿Lo he cogido a la vez que la onda, quizás? Ah, lo he cogido con la onda No, ya me extrañaba a mí Pues entonces Lo abro ya Sí, me he fijado ahora Sí, tengo un cuchillo ahí Cuando venía a abrir aquí No lo tenía Total Un cuchillo Para matar a un enemigo Espero que merezca la pena Bueno Supongo que esto es un banco de trabajo, eh, chicos Vale Tengo dos herramientas Oh, no llego No llego al segundo Llegaría a un primero Transportar más munición Llevar una vasija No me parece Transportar Va, voy a usar la primera Y ya está Tengo una más Para usar Así que la próxima vez Lo que haré será Subir Ah, no Exige dos Vale Bueno Esto lo que era Era un Un banco de trabajo Bueno No sé por qué Hay como un bajón de frames En este En este cuarto ¿Cuándo crees que nos iremos? Ni lo sé Ni me importa No quiere salir al exterior ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos? Son muchos No podemos pasar Sin que nos vean Y tampoco quedarnos Necesitamos un plan No se me ocurre Este sitio está lleno de cosas Vamos a echar un vistazo Claro ¿Ves lo mismo que yo? ¿Qué? El carro Arriba La balista Mira He reunido Ya, ya me he fijado Que hay una manivela No veo nada Tiene que haber algo A ver ¿Cómo podemos llegar? Tenemos que llegar A esa Bueno Pero aquí no ¿No podemos subir o qué? Hay una carreta Hombre Bueno, gracias ¿Dónde está la carreta? Pero tío Si eso es lo que yo estaba Claro Es que hasta que el tío No te lo dice No puedes moverla Y aún así sigue sin Mueve Pues muévelo tú Ah Esta es la carreta Oh no Hay que girarla No tío No, no No puede ser No puede ser No puede ser Tío No puede ser Otra carreta Tío No puede ser Otra carreta Tío Es un suplicio esto Venga Sí Sí Porque es que Ahora me está girando Para el otro lado Pero gira bien Gira Gira No, no gira La he puesto casi Pero no gira A ver ahora Pero ¿Por qué no giras, tío? Madre mía No Y ahora es que gira Para el lado contrario Es que yo No entiendo, tío No entiendo Qué le pasa a esta mierda O sea Te lo digo en serio Tirando la cámara Ya la estoy girando Igual es parte del juego Y les ha hecho gracia Hacerlas poco maniobrables Pero me cago en su santa Mira, ahora, ahora, ahora Consigo un poco más Me cago en su santa estampa, tío Y espera, eh Espera ¿Dónde está el...? Aquí Pues tienes razones, rey No, no Ya me he dado cuenta Bueno, la vamos a colocar de frente A ver si con eso vale Madre mía Entonces era simplemente Que no sabía yo cómo hacerlo Pues genial Y se sube Hazlo tú, anda Lo que pasa es que ¿Quién le pone el cacharro A la punta de la ballista? Teóricamente no tenía que ponerlo ¿Lo puedo desenganchar? Sí Espera Espera Hola Ahora A la baja Bueno, ahora ya Esto sabiendo Con el estupefaccio Un tal estupefaccio Sí, pero no es mejor abrir la puerta primero Claro Vale, mira Ya me lo ha dicho el chaval Ahora sabemos si podrá atravesarlas Demasiado tarde Prepárate Ya estoy Bueno Pues nada Allá va Estupefaccio Estupefaccio a tope Bomba de humo gigante Al fin ¿Por qué habéis tardado? Bueno Es El herborista no estaba Tuvimos que esperar Tenemos todo Tenemos que dárselo Sí, ya hemos perdido mucho tiempo ¿Cómo está? Muy cansado Se quedó dormido al calmarse Por favor, dile Está bien Está en las mejores manos En las mejores, créeme Eso espero Por su bien Oh Bueno Capítulo 3 Completado Y aquí lo vamos a dejar Con el capítulo 3 Completado Vamos a ver qué pasa En la cinemática No Sé que es difícil Pero hay que hacerlo Han pasado dos días ¿Cómo puedes estar Sin hacer nada? No se merece esto Voy a sacar lo que hay Amiga, por favor Que un portador llegue Al último umbral Es un suceso inusual Y también crucial Naturalmente Debemos aislarlo La orden posee edificios ¿Pretenden cerrarlo? ¿Sabes de qué escapa tu hermano? Para cosas mucho peores ¿Eh? Es un niño No es culpa suya Y cuanto más daño le hagan Más ratas habrá ahí fuera Y más gente morirá Por eso mismo Debemos llevárnoslo Su poder se fortalecerá A medida que sus días se agotan Magíster, por favor ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Amicia Hugo está condenado El último umbral Supone la muerte del portador No Tiene que haber algún modo Lucas consiguió Tu amigo Ganó tiempo Cuando tu hermano Alcanzó el primer umbral Pero esto es muy distinto Nada lo parará Ni elixiras Ni pociones ¡Espere! Hay una isla No deja de mencionar una isla Y podría ser la mácula Tenemos... Es una fantasía infantil ¿Y qué hace una fantasía infantil En la pared de su laboratorio? Sí ¿Qué hay allí? Pobrecilla Estás huyendo de la realidad Debes aceptar tu destino Y el de tu hermano Y el destino De una protectora Es obedecer a la orden Me importa un cuerno Su orden No trabajo para ustedes Ni los conozco ¡Quiero verlo! Hugo está cansado Amicia No puedes entrar así En su habitación ¡Déjame pasar! No hasta que te calmes Tú misma lo has dicho La mácula se alimenta De sus emociones Está decidido Iremos a la sede De la orden en Marsella Lo antes posible Tengo una barca Y a un hombre Joseph Esperando en el puerto Pero hay que avisarlo Ahora yo Voy a descansar Avisadme cuando estéis listos Lucas Por favor Ve al puerto A buscar a Joseph Sí, magistra Amicia Sígueme Tened cuidado Por favor Bueno Llega al muelle ¿Sabías lo de Hugo? ¿Qué? Quería decírtelo Pero Deberías haberlo hecho Hablamos de mi hermano Lucas No sabía que el magíster Bodente lo iba a contar Bueno Ahora saldrán de esto Bueno, chavales Hasta aquí Lo vamos a dejar Activador Select what Claro ¿Qué? ¿Qué?